¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta forma, pues igual el video no dura tanto, no es tan largo y lo que dure, a lo mejor puede ser largo, pero va a ser directo con lo entretenido. Entonces vamos a ver aquí, tenemos aquí varios Pokémon, vamos a empezar esta nueva que ni yo la he visto, tenemos un Bonesuit, un poquito lejos, ya tengo de hecho, conseguí las manzanitas, ya las podemos estar arrojando, entonces esto nos va a ayudar también. No veo pues absoluta... ¡Uf! Los iPombs, se me pelaron, se me pelaron. Aquí están otra vez los Bonesuites, vamos a tomarles una fotito, les aventamos una manzanita, a ver si voltean. Eh, pues más o menos, ahí más o menos. Ahorita que nos digan la calificación... ¡Uh! ¡Pikipek! Ah, creo que estuvo buena, pero no estuvo muy centrada, un Beautifly desde la tercera generación. A ver si ahorita lo podemos agarrar. Está demasiado cerca. ¡Uh! Tenemos un Slaking ahí atrás, dormido, vamos a aventarle una manzanota. Y lo que hace entonces este... No, no se la puede tomar bien. Lo que hacía Beautifly era básicamente estar tapando entonces a este Slaking. O sea, estaba ahí cagando el... el palenque. A ver... Tengo también esto, no me acuerdo si ya estaba en la anterior, en el video anterior. Pero bueno, sirve básicamente para identificar. Tenemos aquí otra vez a este cabrón. Nada más molestando. Pero todavía no sé bien qué hacer con esas Grisaflor. Todavía no estoy muy, muy seguro. Tenemos otro Ipom aquí. ¡Uf! ¿Quién es? Un Ekans. Digo, Arbok. Está buena esta. Pero siento que nada más la orientación no fue lo de nosotros. A ver, Ipom. Haciendo su posecita, nada más que volteé. Estuvo buena esa, ¿eh? Sigue este. Vámonos a voltear para enfrente. ¡Uh! Un Quagsire. A ver... Haz algo. No, de plano no. Igual, pues hay diferentes niveles. Que es lo que estoy descubriendo en cada nivel. Pues bueno, los Pokémon van haciendo también cosas diferentes. En el nivel 1 hacen una cosa. En el nivel 2 pueden hacer otra cosa. Entonces esto también es algo... Es algo bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a explorar esto. ¿Qué son? Frutos parecen haberse caído de la despensa de Pikipik. ¡Un Lepard! ¡Uf! Pero estaba muy lejos. Tenemos aquí un Magikarp. A ver, la manzana. Más o menos. Ahí más o menos quedó. Sí se la tragó. Y la manzana también. ¿Qué es eso? Ah, otro Crisaflor. Y básicamente también lo que me doy cuenta es... Toma fotos al away. Y ya al final pues te dirán cuál está buena o no. Vamos a ver si se despierta. No, este gatito está bien dormido. Nos quedan 35 fotos. No sé qué tan largo sea este recorrido, la verdad. Tal vez sí la estoy regando. Ahí está. Me gusta esa foto. Yo creo que vamos a tener un buen puntaje aquí. Ya no le voy a tomar a Lepard. No voy a gastar en eso. A ver, este vato. Estuvo buena esta. Estaba cerquita. Aquí hay otros Quagsire. Igual ahí le podemos llegar a tomar. ¿Qué es eso que se escuchó? Era Lepard. Yo creo que hay aquí. Vi a alguien. Pikipek. Estas manzanitas son infinitas. Entonces no hay peda. Esas sí las podemos arrojar al away. A ver, los Quagsire. A ver si voltea. Nada más, ¿no? De hecho había dos. No sé a dónde se fue el otro. A lo mejor se echó un clavado y se fue. Y en ese clavado le pude haber tomado la foto. A ver si ahorita lo podemos tomar más de frente a este vato. No hay mucha variedad aquí, ¿eh? Por lo que veo. Todavía tengo que controlar ahí la fuerza con las manzanas. Pues bueno, ahí ya que el profesor nos diga cuál es la mejor foto. Hay un modo automático que le podemos hacer. Así que con eso ya se va a acabar el recorrido. Ya vi ahí esto. Una cueva. Que debe de salir algo aquí, tal vez. ¿O no? O tal vez después. A lo mejor aquí no. Porque es el nivel 1. Pero a lo mejor después sí hay otra. Y ya se nos acaba este recorrido. Vamos a ver entonces, pues bueno, la calificación. A ver qué tal quedaron nuestras fotografías. Y luego ya directamente. Yo creo que le voy a cortar al video. Le voy a avanzar. Y nos vamos al siguiente. De esta misma área, obviamente. Pero ya otras. Con otros Pokémon y demás. Y les digo, selección automática. Y ya te pone ahí los mejores. Los que van a ser con mejor puntaje. Tenemos esta Crisaflor. Que, pues bueno, esto no nos lo va a calificar. Pero por ejemplo, esta fue la mejor de Quaxire. Aparentemente con la forma automática. Entonces, vámonos así, directito. Y ya que nos empieza a calificar nuestras fotografías. Ahí está el Bonesuit. Y bueno, salieron varios. A ver qué tal nos la califica. Una pose de dos estrellas. Tamaño bien. Pues bueno. No estuvo tan buena la fotografía. Lo mejor es tener arriba de 4.000. Esta yo creo que sí va a estar chila. Va a estar muy buena. Espero al menos. 500. 1.900. El tamaño estuvo excelente. La orientación y el encuadre estuvo perfecto. Ahí está. Tenemos más de 4.000. Yo creo que a lo mejor eso es lo ideal. Todavía no estoy seguro. Pero se me hace muy bien. Tenemos aquí una de Pikipek. También. Se me hace que está algo alejada. El tamaño no va a ser muy bueno. No, sí está muy bien el tamaño también. Pero bueno. Le faltó como quiera. Le faltó. Tenemos al Beautifly. Esta fue la mejor foto que seleccionó de forma automática. Tomándole foto a las verijas. De 3 estrellas por la pose. Pues bueno. Pero chéquense. O sea, de todas maneras estuvo pésima. Estuvo horrible la foto. Tenemos aquí el Leopard. Que estuvo también horrible. Con 2 estrellas. Este va a estar 2.500. No, no estuvo nada bien. La de Magikarp. Bueno. Fue de 3 estrellas. Un puntaje de 3. No tenía yo esto. Así que estuvo bien. Tenemos la de Airok. Que creo que no está muy encuadrada. No, más o menos. Pero no. La foto no salió buena. Y esta es la de Quagsire. Entonces. Y la cosa también es darle varias vueltas al recorrido. Hasta que te salga una foto buena. Pero ya conociéndolo evidentemente. La de Quagsire quedó excelente. Entonces. 4.500. Quedó muy bien. Incluso aunque las ramitas ahí lo tapen. Pero eso no lo toma en cuenta. Y. Pues bueno. Vámonos entonces a la siguiente. Yo creo que aquí lo voy a cortar. Y vámonos a la siguiente zona. Perfecto. Ya está. Ya jugué. Una ronda más de jungla de día. Ya desbloqué la jungla de noche. Así que vámonos directo para acá. Tenía que llegar al nivel 2 en el jungla de día. Para desbloquearlo. Así que. Pues bueno. Era necesario. Pero ya que tenemos esto. Pues bueno. Entonces. Ahora sí. Vamos a ver qué tal está de noche. Diferentes Pokémon. No hemos subido todavía de noche. Así que vamos a ver qué tal se ve. Digo. Yo sí he jugado de noche. La verdad. Pero no esta pista al menos. Vamos a ver. O sea. Hacen cosas diferentes. Obviamente. Chequemos aquí. Tenemos ya un Leopard. Y pueden salir igual. Otros Pokémon. Tenemos un Arbok allá arriba. A ver si. Le doy un chingadazo. No. Lo tengo que tomar desde acá. Está bien jetona. La. Se arrepiente de esta. Ahí está. Ay. Es que. A ver. Aquí mero. No sé qué tan bien se vea. Vamos a ver qué es eso. Tenemos aquí. Una telaraña. De espina. Algo así. Uf. Esto no los habíamos tomado. No se ven muy bien. No me convence. Como quiera la foto. Uy. Qué onda con este vato ahí. Qué más tenemos por acá. Ah. Me pidieron por cierto. Una. Mini misión aquí. Que le tomara. Fotos a los cristales. Entonces a ver. Qué tantos cristales encuentro. O que los analizara. O que le tomara foto. Ya ni me acuerdo. Uy. Un Arya 2. Hijo de su madre. Se me fue. Le tomé nada más. Las nalgas. El aguijón. Aquí tenemos esta. No sé si lo tengo que analizar. No. Se me hace que solo con la foto. Ya con eso. Por ahí se escucha. Ah. Un Ledyan. Siento que esos. Están muy lejos. Acá están más Arya 2. A ver si ahorita podemos tomar una mejor. Tener una mejor toma. Qué más hay por acá. Ok. Dormiditos. No me interesan mucho. Prefiero estos nuevos que no había tenido anteriormente. Pues ahí más o menos. A ver. A ver qué nos dice el profe. Este va a estar bueno. Este va a estar bueno. Claro que sí. A ver. Hagan algo. Bueno. A ver qué. A ver qué nos dicen. Creo que salió bien esa. ¿Qué más podemos encontrar por acá? Si se dan cuenta. Pues sí. Es un juego tranquilito. Es un juego calmado. ¿Qué es esto? No sé qué. Era un ave ahí. Que pasó por allá. Uh. Es que es ese Quacksire que está allá. Brillando. Pero bueno. Ahorita llegamos allá. Acá tenemos todavía el Magikarp. Muy buen salto. Pero híjoles. No sé si esa toma. Qué tan bien se vea. Los tenemos estos dormiditos. Uh. De a cuatro. A ver si nos valen una de estas. Con buen puntaje. Igual. Y si nos quedan 35 fotos todavía. Entonces todavía hay tiempo. Todavía podemos tomar algunas. Desperdiciar algunas otras. Uh. Qué buen día por aquí. Pero centradito. Por favor. Ya se acostó. No se tenía que acostar. Bueno. No sé. No. Ya está dormido. En la mañana también estaba dormido. Así que. Creo que no hay mucha diferencia. ¿Qué más podemos ver por acá? Uh. Hay Magikops acá. Uh. Creo que ese estuvo bueno. ¿No? Un Yatma. No. Es una evolución. Yatmega. Uh. Qué buena. Comiendo su manzanita. A ver. Magikarp. No sé qué tanto hizo ahí. Pero bueno. Tenemos aquí al Quaxayer dormido. Vamos a aventarle una manzanota. A ver si se despierta. Ah. La foto del Crisaflor. Crisaflor. Acá tenemos otra. No sé si tengo que tomar muchas o no. A ver Magikarp. Ahí está. Está buena. No. Cada vez que da un mordisco. Hay que tomarle una fotito ahí. Este vato lo tenemos aquí. Muy bien para una foto. Yo creo que salió bien ahí el Quaxa. El Quaxa. Quaxayer. Ya se nos va a acabar el caminito. Aquí están otros Morlul. ¿No les pasa que con ciertos Pokémon? Pues no se saben el nombre de la pre-evolución. ¿Y qué? Este se murió. ¿Qué le pasó? ¿Ya no hay nada en la cueva todavía? Aparentemente no. Es una cueva vacía. Debería de haber algo. Ahí se ve algo. Pero no es un Yanmega. Se acabó. Se terminó. Vamos a ver qué nos dice el profe. El profe Espejo. Con cara de... Vamos a ver. Califícamelas. Y a ver qué nos dice también de las Crisaflor. Tomamos buena cantidad de fotos. Ocho Pokémon diferentes. Selección automática. Con lo único, por ejemplo. A ver. Esta me gusta. Pero seleccionó en automático esta. Entonces, bueno. El Artbox se ve bien. El Artbox, si se dan cuenta, del lado izquierdo ya tengo una foto de una estrella y una de tres. Entonces, pues bueno. Vamos a dejar esta. La de Quaxa. Esta es de tres estrellas que no tengo. Así que vamos a dejarla. Ledian es nuevo. Aredos es nuevo. Aquí está el Crisaflor. Ok. Entonces, con ese nos lo van a valer. La de Magikarp. De tres estrellas. Que ya tenemos una. Pero yo creo que este sí lo va a estar superando. Y bueno. Así lo voy a dejar. Y el Yanmega creo que se ve muy bien también. Vamos a ver qué tal nos ve en la calificación. Y luego nos vamos a ir con... Si es que se desbloquea ya. Pues con un Pokémon... Ahí se me fue el nombre. Luminati. Luminus. Algo así. Pero bueno. A ver si le gana la de Leopard. No creo. Porque no está volteando hasta acá. No. Chequense la diferencia en la orientación. No ganamos en nada. La que ya tenía fue mucho mejor. Así que vamos a dejarla. La de Larbox. Sin embargo. Yo creo que... Aunque no es la mejor. Yo creo que sí va a estar mejor. ¿O no? No. No estuvo mejor. De hecho. Digo. Esas plantas. De hecho la tomé creo que en la segunda ronda. O no sé si en la primera. Ahí tenemos el Morlul muerto. Dormidito. Noqueado. Tres estrellas. Está muy bien. No estuvo mal el puntaje. Cuatro mil. Ahí está. Perfecto. El Avia 2. Esta fue la mejor. Y se me hace que de todas maneras se puede mejorar. O sea. No quedó tan buena. Una estrella tenemos. El tamaño estuvo muy bien. De hecho. La orientación y el encuadre estuvo perfecto también. Casi. Pero no sé. Algo le faltó. Algo le faltó. Y aquí tenemos al Coaxa. Con tres estrellas. Creo que este sí se ve muy bien también. El encuadre no quedó muy centrada. Se me hace. Pudo haber quedado mejor. Pero de todas maneras. Más de cuatro mil puntos. Lo cual viene muy bien. Ya tenemos tres de Coaxire. Nos falta una de cuatro estrellas. Haciendo algo. Algo increíble. Y vamos a ver el Edian. Creo que ya es de los últimos. Tenemos aquí. Tres mil seiscientos. Pudo mejorar. Igual ahí si le aventaba una manzana. Volteaba o algo. Pero. Se me peló. Y tenemos el Magikarp. Yo creo que sí va a ser mejor. El tamaño es mucho mejor. La orientación es mucho mejor también. Otros Pokémon está bien. Híjole. Pero no llegamos a los cuatro mil. Lástima de esto. Pero bueno. Ya tenemos ahí. Nos falta una de Magikarp. Más. Para tener las cuatro. Y por último. El Jan Mega. Que yo creo que también se ve bien. Está comiendo y todo. Con sus dos estrellitas. Mil seiscientos de tamaño. Eso es demasiado. Claro que era perfecta la fotografía. Esta sí la ando vendiendo. Y. Ah bueno. El Crystal Floor. Que era una misión que me pidieron. Básicamente. Esta no te la califican. Nada más te dan las gracias. Por tomar la foto. Perfecto. Entonces perfecto. Creo que estuvo bien esta ronda de noches. Te das cuenta que conoces diferentes cosas. Y ahora vámonos a lo siguiente. Ok. Perfecto. Ya me di cuenta que aquí en la jungla Frondos no hay como tal un jefe Lumini. Así que vamos a hacer una vez más este recorrido de la jungla de día. Pero aclarando también. Y creo que es importante. Y por eso también hago el recorrido nuevamente. Porque bueno. En primera ya estoy nivel dos. Así que van a suceder cosas diferentes. Y también me dieron algo diferente. En la cámara me dieron musiquita. Que hace que los Pokémon pues hagan diferentes cosas. Y nos dieron unas orbes. Unas bolitas. A ver con la R. Aquí está la musiquita. Y pues se supone que se está haciendo otra cosa. Vemos aquí de hecho un iPod. Vamos a tomarle la foto. Deben de salir a lo mejor otros Pokémon. O principalmente también hacer diferentes cosas. Esta es la orbe que les digo. Con esto las Pokémon van a llegar a brillar. Me lo dieron aquí terminando después de la otra misión de noche. Entonces creo que esto está perfecto. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Uy. Antes de que se nos vayan. Creo que la foto salió bien. Creo que salió bien la foto. Uy. El Pikipek. No. Salió horrible ese. Ese Pikipek salió horrible. Quiero. A ver. Tocamos aquí la musiquita. Pero creo que la toqué muy tarde. Este dato ya no se despertó. Debí de haberlo hecho antes. Soy un bostezo, ¿no? Pero si se dan cuenta aquí. El Shardbuck. Ah, mire que tiene. Le pegamos a este vato. A ver si sale. A huevo. Ya se hizo pozo y todo. Excelente. Estuvo buena esa, ¿eh? Nos quitamos al Arbok. Lo salvamos al pobre Gooper que no tenía nada que hacer. Y eso, por ejemplo, no estaba en la primera parte. En el nivel número uno. Ahí nos damos cuenta también de las diferencias que puede haber. Aunque es el mismo recorrido, pues bueno. Encuentras ahí cositas diferentes. Vamos a ver si este dato se pone. Se supone que puedes llegar a hacer que bailen con la musiquita. Pero vamos a aventarle una manzanuca. Ponte a bailar o haz algo. No, no te vayas. Hijo de la chingada. A ver el Quaxa. Todavía no sé bien qué hace la musiquita. Es que depende. Obviamente ahí habrá algunos Pokémon que no les afecte esa música. Que se la pasen por donde ustedes ya saben. Y habrá otros que sí les guste. A mí me explicaron. A mí me dijeron que cuando tocas la música. El Pokémon si está dormido se puede despertar. O si ya está despierto se puede poner a bailar. O puede no pasar nada también. Entonces esto te lo explican aquí en el tutorial. Hijo de la chingada. Vamos a ver qué más. Tenemos aquí un Teucanon. Pero no se ve ni madre. A ver, ahí está. Vamos a aventarle esta para que brille. Ah, creo que se ve muy bien, ¿no? A ver. No, ya no hizo nada. Hay que explorar aquí. Rhinas antiguas. Tenemos esta foto del Cristaflor. A ver, este dato está dormido. Vamos a ver si se despierta. Está escuchando la musiquita. Pero no, aparentemente este dato no. Nada, no hizo nada con la musiquita. Le valió. Vamos a escanear. La escaneada es buena. Mira, porque te dice que otras cositas hay. Uf, esa última salió para chuparse los dedos. Ah, no, ¿verdad? Ya tenemos al Leopard. Ya no me interesa. Vamos a escanear a ver si hay un... Aquí está un piquepeque escondido. No creo que podamos hacer mucho con él. Ah, y hubiera estado muy bien ese clavado ahí con el... Con el Wooper. ¿Cómo puede nadar sin manos? Ha de estar difícil, ¿no? Y también me perdí... ...del clavado de Quagsire. Y ya se va a acabar esto. Con esta... Este va a ser el último recorrido, al menos del video de hoy. Pues que fue en esta jungla. Pero no antes. Sin ver qué más podemos encontrar aquí. Este Leopard, pues nos quedan 40 fotos. Así que nos las podemos estar gastando a lo wey. Aquí, pues no, ya no hay nada. Aquí hay un Pokémon. No se están diciendo aquí. Pero no, no se alcanza a ver. A ver por acá. No, ya no alcanzamos a hacer absolutamente nada. Que nos califiquen las fotos entonces. Y una vez calificada, pues... Vamos a avanzar. De hecho, les adelanto. Ya abrí otra zona. Pero no quise todavía ponerla hasta que no... Hagamos este recorrido más con el nuevo nivel. Ver las diferencias también, que creo que es bueno. Y luego ya voy a hacer la otra. Que obviamente eso se va para el siguiente video. Vamos a seleccionar automáticamente. Tenemos aquí... Vamos a... A irnos así, a confiar a lo automático. No me voy a poner a revisar una por una. Al menos no ahorita. Y a ver, tenemos el iPod. Yo creo que sí está mucho mejor. No llegamos a los 4000. Pero bueno, estuvo mejor al menos. Hubiera estado mejor una toma más cercana. Uy, qué buena estuvo esa, ¿no? Supongo. Sí, sí mejoró. Ya teníamos los 4000. Pero bueno, nos quedamos como quiera con esta. El Bonsuit dorado. Una mejor pose. Un mejor tamaño. Pero lo demás, ¿no? Como quiera, no llegamos a los 4000. Lamentablemente. Dos estrellitas. Está muy bien. El Pikipek. Este está muy feo. Pero bueno, no tenía de dos estrellas. Así que nos ayuda. No sé si esto sea mejor o no. Otros Pokémon. Y fondo, 3500. No, no fue mejor. El Whopper. La mejor fue. Claro, cuando lo rescatamos. Es una de tres estrellas. La pose. 1800 es el tamaño. 4000. Perfecto. Tres estrellas. Muy buena foto esa. Jan Mega. No, no creo que lo superemos. Llegamos como que eran los 4000. Pero nos quedamos con la primera. El Quaxa. A ver. Ya tenemos una bastante buena de 4500. Así que no. El Tau Cannon. 4000. Perfecto. No pensé que fuéramos a llegar a eso. Se seleccionó una que creo que no está tan buena. O bueno, de hecho, estuvo mejor. O sea, a mí. Bueno, no sé. Me gustan las dos. Pero no, sí estuvo mejor la anterior. La primera. De hecho, esta la tomé en la noche. Y tenemos el Cristaflor. Pues no sé para qué sea. No te apuntos ni nada. Nada más para tenerlo ahí. Perfecto. Entonces, con esto se dan cuenta también de las diferencias. Espero que les esté gustando. Aquí vamos a ver si subimos de nivel. No subí todavía. Pero bueno, ya en el siguiente video vemos a otra área. Otros Pokémon. Pues diferentes fotos, obviamente. Y a ver qué más vamos desbloqueando. Ya tenemos musiquita. Ya tenemos manzanas. Ya tenemos también las bolitas iluminadoras. Así que a ver qué tal les va. Espero que les guste. Pongan los comentarios en la parte de abajo. Qué están opinando del juego. Si les agrada, si no les agrada. Pónganlo ahí para leerlos. Y los espero en el siguiente. Que tengan excelente tarde. Y hasta luego.